Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal en casa, les saluda Esmeralda y aquí como pueden ver me fui a hacer otra compra. Una compra en donde creen que hice esta compra, por supuesto en el Family Dollar ya que apareció cupón de 5 en 25 para usarse a partir del día domingo 28. Estuvo disponible, pero yo apenas me fui a hacer mi compra, pero no se preocupen porque va a estar disponible hasta el día 4 de mayo. Todavía tienen algunos días para realizar esta compra y es una compra con muchos productos de lavar, por ejemplo, detergente Thai, detergente Gain, suavizante. Si te gustan estas marcas, entonces te recomiendo hacer esta compra porque te ahorras un buen dinerito. Y para todos estos tenía cupones digitales, por supuesto. Les comienzo a platicar cuáles fueron los precios. Por ejemplo, el del Gain lo tiene en la promoción de $3.95 esta semana. Es el de 40 onzas. Hay un cupón de solo para un dólar para el Gain, pero aún así el precio está muy bien. Y como lo vamos a hacer con el paquete que estoy haciendo, pues ahí sale mucho mejor. Para los productos Gain, este es el cupón que podemos aplicar de un dólar. Para los productos Snuggle tenemos este cupón de un dólar. Para el producto Snuggle tenía un cupón de solo un dólar, pero este es un tamaño grandecito. Este es el de 48.6 onzas. Entonces, además de que está bien, aunque está a $4.50. Y solo hay un cupón de un dólar, pero el tamaño está muy bien. Ese fue el segundo producto y agarré los Thai Pads. Este es el de 12 onzas. ¿De cuántas bolsitas? Creo que es el de 12 bolsitas. Este salió a $4.95. La verdad, en este no lo pensaba traer. Este producto no lo pensaba traer. Pensaba comprar en mi planta. Tenía pensado agarrar dos pastas dentales porque volvió a aparecer un cupón de $4.00 en la compra de dos pastas dentales, colgate. Pero teniendo problemas otra vez con las escaneadas, pensé que en este día no iba a hacer mi compra porque hay dos productos de los que empecé a escanear para ver si calificaban. Otra vez me estaban dando problemas. Decía que no calificaban para esta compra. Y estaba yo a punto de no hacer la compra hasta que me fui a esta área donde están los detergentes. Y ya ahí ya me cambió el día. Entonces, no sé, por ahí una chica me dijo que aún así el cupón funcionaba. No me quise arriesgar, la verdad. Si el cupón me decía que el producto no calificaba, no me quise arriesgar. Pero allá, allá sí, ustedes sí se quieren arriesgar a ver si califica el cupón cuando les dice que no está calificando para ese producto. Déjenme saber si ustedes lo han hecho así. Si les dice que el producto no califica y aún así hacen la compra y si se les ha aplicado el cupón que debería de ser para ese producto. Me gustaría saber si alguien lo ha hecho y si les ha funcionado, la verdad. Ok, entonces, si ustedes quieren cambiar, por ejemplo, alguno de estos productos y agarrar las pastas dentales que su cupón sí les califique, háganlo porque el cupón de las pastas está muy bueno. Es 4 dólares en la compra de 2, se me hace que es muy buen cupón. Y bueno, seguimos con los que yo agarré. Este Tai está de 37 onzas y también sale a 4 dólares con 95. Hay un cupón de 2 dólares para este, cupón de 2 dólares para este. Y para este último me gustó el precio y me gustó el cupón que tengo. Para este está a 3 dólares con 95 y es el de 6.5 onzas. Pero yo tenía un cupón de 2 dólares que se aplicó muy bien a este. Entonces me gustó al precio que me iba a salir con ese cupón. Hay uno de 1 dólar, pero yo tenía el de 2 dólares y se aplicó muy bien a esta compra. Y para completar mi compra, te gasta 25 y te descuentan. Ese es el cupón que puedes usar para el Tai Paps. Este es el cupón aplicable para el Downy de Perlitas. Para las papas Pringles podemos aplicar este cupón de 1 dólar en la compra de 2. Agarré estas papas, estas de las Pringles están a 1 dólar con 50. Y agarré esta otra, agarré esta y agarré esta. Están a 1 dólar con 50 cada una y hay un cupón de 1 dólar en la compra de 2. Entonces decidí incluirlo a mi compra. Ahí ya sería mi total de 25 dólares con 30 centavos. Pero como hay muchos productos de Clearance, la verdad yo en el Family Dólar no he comprado productos de Clearance. Se me hace como que está un poquito caro los precios. No sé, no sé, no me animo a comprar los productos de Clearance en el Family Dólar. Pero decidí hacerlo, excepción con este producto. Este está a 1 dólar con 20 y quería ver cómo funcionaba. Bueno, le hacen un 25% de descuento, creo es el 25% de descuento a este precio, entonces, pero lo tienen que hacer manual. En este caso fue el 50% porque me salió a 65 centavos. Entonces eso me gustó, me gustó el precio, aunque decía que solo el 25% en este aplicó el 50. Y me salió a 60 centavos, solo lo incluí en la compra para ver cómo funcionaba. Por si ustedes quieren darse una vuelta en el Family Dólar y agarrar algunos productos que están en la sección de Clearance. Pero recuerden que viene el super evento de Clearance en la tienda Dólar General. Entonces yo les recomiendo mejor que vayan al Dólar General porque ahí pues les van a hacer el 50% a los productos que están en Clearance. Más pueden aplicar el cupón. Entonces prepárense porque viene a partir del día 3, parece que chequeé, 3, 4 y 5 van a estar los, el evento de Clearance en el Dólar General. Entonces prepárense para eso. Yo estoy listísima, listísima más que lista para eso. Ok, volviendo al tema de esto, de esta compra. Yo pagué la cantidad de 11 dólares con 90, más impuesto 13 dólares con 19. Se me hace que es una muy buena compra. Recuerden que llevo estos productos que a mí me gustan. Y como pueden ver aquí, aquí adicioné 60 centavos del jabón que no tenía que adicionar, pero solo quería ver cómo funcionaba, cuánto descuento le hacían. Y todos los cupones aplicaron muy bien a mi compra. La verdad, muy contenta con esta compra. Hasta la de las papas también aplicó un cupón de un dólar para dos papas. Y bueno, esa fue mi compra del Family Dólar. Muy contenta yo por esa compra. Me fue de rapidito porque todos los cupones son digitales y fue rápido, rápido, rápido. Ok, antes de terminar con el video, quiero informarles que el día de ayer subí un video de la tienda Walgreens y solo quiero avisarles que hay un reembolso para este cepillo dental Oral-B. Hay un reembolso en la aplicación de Ibota de 2 dólares en la compra de dos. Si lo compraron el día de ayer, hagan su reembolso para que les den 2 dólares en su cuenta. Si no tienen Ibota, abajo del video les dejo información para que se suscriban y tengan esa aplicación porque es una aplicación que tienen que tener completamente gratis. Y cuando compramos productos, nos dan reembolso cuando están los productos participantes. Por supuesto, no todos los productos que compres te van a dar reembolso. Solamente algunos productos participantes. Eso es todo lo que tengo por decirles el día de hoy solo para informarles de mi compra, solo por ese reembolso y me despido, que tengan un hermoso día y nos vemos para la próxima. Bye, bye.